lo único que no se genera es la verdad, Roberto, ¿Cómo la ves? No, y vienes, y ya, y ya vienes a caja, güey, ya, no, de fiesta. Ya estamos, ya estamos fuera del oficial, pues. No, estamos en la onda alternativa, ¿Qué no? Bueno, ¿A poco? Sí, ¿Cómo te ha ido con el podcast? Muy bien, fíjate. Sí. Sí, bueno, depende, depende con quién me compares, o. No, sé. No podría, es que todavía no los he escuchado, porque pues andaba, imagínate cómo andaba, y luego anduve, y bueno, anduve en las pero. No, sí, pues. He escuchado buenos comentarios. Seis mil quinientos. Ah, sí. Está bien. Seis mil quinientos vistas, no. Pero yo no sé si son un segundo, o son, o son, ¿Cómo se dice? Completo, ¿No? Pero está bien. Ahí va, ahí va. Bueno, ese, ¿Cómo se, el, el. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿Y el canal de YouTube o dónde lo pueden ¿Cómo se atreven? Se llama también el canal. Búsquenlo ahí en YouTube, también tenemos cuenta en Spotify y en Apple Podcast. Ahí está. Bueno, Manolo López, ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Gracias, ¿Eh? Por aceptar la invitación. Este, no sabía, ¿Sabías que es cuñado de María Dolores? Lo emparentaron ahí, se enojaron mucho con esa encuesta de. Encuesta de. Donde salía María Dolores, nueve puntos andaba en ese, ¿Hace qué? ¿Mes y medio? Por ahí. Antes de iniciar las encuestas. Antes de iniciar las campañas. Oye, pues si fuera así el de Massive Caller, ¿Qué será del Borreo Gander? No, pues imagino. Bueno, y bueno, eso es precisamente los, lo, lo, para lo que los invité, porque, bueno, hay una guerra de encuestas, y que cada quien trae sus números, y luego cuando ves metodologías, por ejemplo, esa vez que, que Manolo presenta esa encuesta de, donde sale María Dolores, nueve puntos arriba, es una encuesta de mil encuestados, mil sesenta y seis, ¿No? En dieciséis días, creo, te, te llevó a hacerla, luego, como que viene la respuesta del lado del, del ayuntamiento a los días, y saca una encuesta de mil encuestados, en un solo día. Dice, ah, bueno, bueno, si sí lo hicieron, pues fue telefónica y de manera robótica, ¿No? Este, pero bueno, no dice la metodología, pues, bueno, y así vamos a ver muchas, este, las diferencias esas que se dan entre encuestadoras, incluso hay encuestadores que trabajan con la, con la candidata, como, como es este, el caso de Sergio, Sergio Zaragoza Cicre, que trabaja con Xochitl Galvez, que Sergio Zaragoza Cicre, y su socio, Aldo Campuzano, son los propietarios de México Elige. Aldo Campuzano, abiertamente, es asesor de marketing político, creo, de de Xochitl, y aunque diga que no, pero está contratado, y reforma, sacó los gastos de cada candidato, y Aldea Digital, que es de Sergio Zaragoza Cicre, pues, ahí está contratado con con Xochitl Galvez, ¿No? Pero bueno, lo que nos trae aquí, que quisiera yo que, que ustedes, este, pues, le conocen estos temas, Manolo López es director de Grossman, es encuestador, tú eres, estás iniciando en esto con una metodología ahora más novedosa, pero ahí estás, eres analista, pues, de datos, y traes, y traes además esta hora, una nueva forma de, de, de encuestar. Entonces, lo, lo que aquí yo les quise apuntar, a ver, ¿Para qué sirven las encuestas, y cuáles son las confiables? A ver. ¿Para qué sirven las encuestas? Bueno, este, para un asesor de campaña, o un coordinador de campaña, o un candidato, le sirven para tomar decisiones y hacer su planteamiento estratégico. El problema que tienen las encuestas es que, las, los planteamientos estratégicos se hacen normalmente cuatro meses o más tiempo antes de iniciar la campaña, y, y está demostrado que las encuestas cuatro meses antes tienen una variabilidad muy alta con respecto al resultado que vas a tener al final. Ahorita, en este momento, en una campaña que faltan tres semanas para votar, las encuestas, Aarón, no sirven más que para el ego, ya hay muy poco lo que se puede hacer. Entonces, este, bajo ese principio, nosotros decíamos, no es que nos sirvan las encuestas, es que toman una fotografía que se está moviendo, en un video que se va a mover. Entonces, nosotros desarrollamos una metodología que analiza los datos en base a la estadística, y en base a un algoritmo que desarrollamos, y que de alguna manera nosotros proyectamos cómo va a quedar la elección desde un año antes, perdón, desde tres años antes, desde cuando se publican los resultados oficiales, pues, dos años. Dos años, siete meses antes. O sea, el dos mil veintiuno que se publicaron los resultados finales, ustedes ya pronosticaban. Ya. Lo que venía para el veinticuatro. Así es. Así es. Cada una vez. Nosotros lo que hacemos es, es, y somos, hemos comprobado con elecciones a gobernador que hubo en el año pasado y antepasado, que somos más certeros que dos terceras partes de las encuestas. Pero no le hubieran atinado el dos mil dieciocho, ¿no? No, porque ahí hubo un cambio de régimen, ¿no? Es, ahí no es válido. O un fenómeno. O sea, es un fenómeno de cambio de régimen, que le llaman los estudiosos de esto un cambio de ciclo electoral. Porque imagínate el dos mil quince cómo quedó. No, 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 no te sirve la estadística. Ahí es un juego nuevo, pero también es fácil detectar cuando hay un juego nuevo, y y en este momento es evidente que no lo hay, ¿no? Entonces, ahorita tenemos nosotros más de quince campañas en el país que utilizando este método les hemos ido ayudando, porque a paz te da las ventajas de que no solamente te proyecta, eso es sin hacer nada, o sea, te dice, si tú no haces nada, así va a quedar, pero entonces todo lo que se varíe de esa proyección es el desempeño de los candidatos, entonces, y de las campañas. Entonces, la otra ventaja que te da es que se segmenta a nivel sección electoral, y eso le da un peso, vamos a decir, específico, muy 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 ventajoso. Las campañas, pues, las encuestas, perdón, tendrían que hacer un levantamiento con validez estadística a nivel sección para que eso pudiera ser, y nosotros podemos darte la validez en cada sección, y entonces permite dirigir, y una tercera característica, además de segmentar y dirigir, es con todos esos datos, nosotros caracterizamos al elector que está votando o provotando por tu opción. Entonces, la óptica de nosotros desde las puntas de las campañas, es decirle a los candidatos, candidato, no ofrez, no hagas una oferta a todos, haz una oferta a los que, a los que son posibles o clientes potenciales, por así decirlo, tuyos, a los otros ni modo, no le hables, a eso le entiende muy bien López Obrador. López Obrador. Sí. Entonces, este, y bueno, hasta ahorita vamos muy bien, hemos, nos ha ido bien, y varía, varía, bien curioso, variaba demasiado nuestras proyecciones con respecto a las encuestas que había al principio, y cada vez se van acercando más, porque efectivamente, como es siempre, las encuestas se van siempre, siempre cerrando. Hoy, Viri Ríos publicó una proyección de las, de la, de todas las encuestas que hay, la probabilidad que hay para ganar, donde se determina que Claudia Chemba, pues va, las posibilidades son del ochenta y ocho por ciento, pues que gane, ¿no? Pero se ve, me llama la atención, y ahí se la mandé al chiquitín, desde la gráfica. A ver, es la última que te mandé al chiquitín. Donde se explica lo que estoy diciendo, entonces no es que las encuestadoras se equivoquen, sino que cambia el escenario, a veces que ni siquiera todos los candidatos están definidos, pues, ¿no? En, en, al momento de que se toman, ahí está, ahí se ve como túnel, ¿no? Una, se va haciendo, se va cerrando, se va cerrando, invariablemente, independientemente de que, de que ustedes van a ver en el tuit ahí de Viri Ríos, independientemente de que sigue habiendo mucha ventaja de Claudia Chemba, era mayor al principio, según las propias encuestas, y se va cerrando. Nuestra proyección, por ejemplo, en Frida Data, que es la empresa que nosotros estamos manejando, es de alrededor de doce puntos de diferencia. Entonces, nosotros creemos que va a quedar entre diez y quince. El, el, la, la ventaja. La elección nacional. Y, y por último, comentar antes de pasar la, la, la palabra a Manolo, a Manolo, perdón, es, eh, alguien va, alguien va a salir mal, alguien va a salir mal en las encuestadoras, porque, mmm, hay dos grandes bloques, ¿no, varón? ¿No te has escuchado? Sí. Los que dicen que van a sacar de veinte puntos o más, y los que dicen que. Treinta. Que ya, hay unos que se desaniman a decir que ya está, está empatado. O sea, por el otro lado, bueno, entonces. Bueno, es más y cole, rubro, lo que ya sabemos. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que va, hay, uno de los dos bloques de encuestadoras, va a ser tremendamente el ridículo. Ojalá los que nos están viendo, electores, desde el punto de vista de un elector o de un analista desde afuera, se fije quiénes son, pues. Así. Para no, no darle credibilidad a esas empresas que fallan, por tanto, porque eso no, quiere decir que no fallaron, quiere decir que adredes se prestaron a hacer publicidad a través de la publicación de sus resultados. Muy bien. Manolo López. Pues coincido con mi pariente aquí, porque es López también. Este, mira, primero hay que contextualizar. A nivel mundial, todas las encuestadoras han fallado. Sí. ¿No? Dice, y hay estudios que te demuestran que hay variables, no estadísticas, como el comportamiento de las personas, que son más informadas, que van evolucionando en el paso de una campaña. Entonces, ahorita, debemos manejar como una investigación electoral, porque la encuesta es un método de una investigación. Nosotros lo que hacemos es encuestas, focus group, entrevista, profundidad y observación. Sí. El, el, el difícil camino de una encuestadora es que te dejas llevar cuando no tomas en cuenta el método científico. El método científico te dice, oye, pues hay que, primero tiene que ser aleatorio. Así es. ¿No? Segundo, el, el error está en donde haces las encuestas. Voy a ponerte un ejemplo, si tú me dices, ¿tienen igual peso todos los distritos electorales locales? No. Son distintas el número de la lista nominal en cada distrito. Entonces, por lo tanto, deben de darle el porcentaje correspondiente de encuestas en ese distrito local. O sea, la cantidad de el, el, a lo que te refieres, el peso, es por la cantidad de habitantes que tenga la lista nominal. Sí. Inclusive, ¿por qué tanto votan, verdad? ¿Qué tanto votan? Porque, este, se pueden hacer con modelos predictivos matemáticos, ¿no? Nosotros tenemos, no así como él, pero tenemos un mapa predictivo por casillas. Entonces, en base a variables, podemos determinar qué tanta participación va a haber en esa casilla y luego qué tanto puede tener, este, de participación cada partido. Lo que sí es cierto es que en las encuestas, nosotros estudiamos al revés, fíjate. Nosotros estudiamos al electorado en el dos mil veintiuno, ya que votaron. ¿Qué? ¿Sabes qué porcentaje decide el voto? Cuando lo tiene en la mano, el quince por ciento. O sea, el quince por ciento del sonorense. Puede variar. Puede variar. Y se me hace alto, fíjate, quince por ciento, pero digo. Bueno, es lo que nos dijeron en. Sí, sí, sí. En el dos mil veintiuno, ¿no? Sí. Digo, ha ido cambiando también. Ponle que sea un cinco. Aunque siga siendo bajo, ¿no? Porque un ochenta y cinco por ciento, pues ya lo tiene decidido desde hace mucho, ¿no? Este. Y es por edad, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el más variable? Mira, los adultos con juventud avanzada arriba de cincuenta, ya tienes decidido por quién van a votar, ¿no? Abajo de treinta es donde está la variación. Ok. Según este comportamiento. Las encuestas, este, y yo creo que es lo que peleamos los que tenemos método, es que tienen que hacerse con una rigurosidad científica y tiene que ser aleatorio todo. Así. Hasta incluso en qué casa eliges escuchar. Fíjate que nosotros estamos en el en el INE para encuestas y te preguntan cuál es la tasa de rechazo. Si tú ves las telefónicas, tienen un noventa y ocho por ciento de tasa de rechazo. De rechazo. Pues sí, no les da mucha. Y luego te dicen, oye, ese tasa de rechazo, ¿cómo la vas a hacer, pues? O la vas a volver a poner, o sea, ¿cuál es el método que utilizas? Muchos la dejan así. Pero lo que hay que entender es lo siguiente, el consumidor electoral ha cambiado bastante. O sea, no, no es un consumidor que diga, ay, así mi voto. Estás hablando que el, yo creo que el 30 por ciento ahorita no ha decidido el voto. Tenemos un indeciso del 11, pero va a ser más. 11, 15. Sin embargo, hay dos factores importantes en esto de las encuestas. La primera es que no son predictivas. O sea, no es, no es un, no es un orálogo para que diga, ¿sabes qué? Es, aquí va a ser, no. Es un, una ruta, es una hoja de ruta para ver cómo estás parado, en qué momento estás parado. Claro que uno enseña lo público, pero ya si lo metes todos los datos al sistema, pues él va a poder decir, ¿sabes qué? En esta colonia está fallando. Esos, o sea, los jóvenes responden a esto. Ha faltado el tema de testear la comunicación de las campañas, porque te quedas en una parte nada más. Vamos a suponer que identificas a los jóvenes. Lo más difícil son los primeros votantes. Esos son los más difíciles. Sí. ¿Cómo convences para que vayan a votar? ¿Cuáles son las motivaciones? Y yo creo que aquí lo importante es que se tomen las encuestas como un elemento dentro de todo el conjunto de la campaña, pero el equipo del candidato o los equipos de los candidatos deben hacer una investigación electoral profunda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te estás jugando una elección y una mala decisión en dónde comunicar o en dónde estar presente o en dónde colocar la publicidad o no colocarla, eso puede ser decisivo. Yo me he fijado mucho en esta campaña, porque han estado muy, muy sosa las campañas. Sí. Que hay mucho pre-roll en la en YouTube. Pre-roll. Pre-roll. Ah, pre-roll. ¿Qué es eso? Antes de iniciar un video que cuando ves el 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 anuncio que ponen de. Un ad, pues. Un anuncio. Es un anuncio, ¿no? Con bloqueo. Sí. Lo tienes que ver. O el clipeo que hacen en en algunos videos. Eso está pagando a la gente. Porque tú estás viendo, quieres ver una, algo tú en YouTube y sale Larón Tapia anunciando su polaca ahí, ¿no? Entonces ya genera cierto malestar al que lo está viendo. Entonces yo creo que hay. Sí, que no lo puedes quitar ahí. Yo creo que eso no se está midiendo. Sí. Sí. La la saturación en redes sociales. Y termino diciendo que hay un cambio, debe haber un cambio en la metodología y debe haber un cambio en la en la manera de ver las encuestas. Yo la veo como un todo. O sea, una investigación. Como te digo, la encuesta es un método de una investigación. Ok. Bueno, y volviendo a la a la pregunta original, ¿cuáles son las que a la o sea? Porque yo insisto, ¿no? Estamos en un momento de 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 pues ya tenemos yo creo que desde el dos mil doce ya hay mucha desconfianza, ¿no? De en cuanto a las encuestas. El en el caso aquí era este cuando Peña Nieto pues supuestamente llevaba como treinta puntos de ventaja y casi al final por ahí sale una encuesta de reformas recordarán y que pues ¿cuál? Treinta llevaba como seis por ciento arriba nada más, ¿no? Entonces este y al final de cuentas terminó dándole la razón la elección, ¿no? O sea, creo que por siete puntos algo así ganó Peña Nieto y a partir de ahí este pues ahí ahí creció el charlatanerismo en en las encuestas, o sea, ahí son empresas propagandísticas, muchas de ellas, este que se disfrazan de encuestadoras, o sea, ese Massive Coller, por ejemplo, pues, ¿no? El mismo México elige, Rubrum, que del otro lado hay otras, este, también. En Coller. Sí, bueno, es la, es la, es la del país, ¿no? Pero por ejemplo, la de las, las más, pero, o sea, no hay pierde, pues, tú síguete la del financiero, la del universal, la de la forma y sácale un promedio. Bueno, ahí está Oráculos, ¿no? Por ejemplo, que saca una, un promedio. Pero, pero involucra a todas esas y sesga mucho. No, no, por ejemplo, ahí no vas a ver a Massive Coller, no vas a ver a México elige, no vas a ver. Pero si ves a Encol, ¿no? Si ves a Encol. O sea, pero, entonces, y Encol terminó por lo menos en la, la vez pasada. El Estado de México. Con un margen muy grande, o sea, las que han estado muy certeras, salvo el financiero, la última vez con el Estado de México, son básicamente es Cárdenas, ¿no? Bueno, el financiero. Este, de la, de las heras también ha estado. María de las heras. María de las heras, eh, universal, que no me acuerdo quién le publica al universal, y de este, y reforma, esas son, son certeras, ¿no? Sí. Independientemente de las ideologías de cada. Pero, pero, ¿qué le, para que la gente, este, confíe en las encuestas, que, que se, la metodología, obviamente, pero ¿qué tipo de metodología? ¿Qué hay que, cuál es la que hay que seguir, que digas, porque ahorita yo mencioné una metodología, la del heraldo. Pero es que todos te dicen. Que en un día se avientan mil encuestas, y eso es imposible. Es que es que es un interdescaradamente, ¿no? O sea. Ok. Eh, eh, te dicen que siguieron X o Y metodología, es puro cuento, o sea, lo que hacen es una gráfica y te la venden. Y no hay manera, eso no se castiga, si no lo copia. Sí. En teoría se puede auditar, ¿no? El INE. El INE. No, nosotros georreferenciamos cada encuesta. Ok. Entonces te puedo decir en el sistema, ¿de dónde se levantó la encuesta? Pero si mañana van y le preguntan a esa persona y esa persona dice que no, pues es el que culpa tiene, ¿no? Así es. O sea, eh, a final de cuentas no hay manera de auditar, ¿no? Es que. Porque la gente no está obligada a sostener la opinión. Entonces, este, de eso se agarran muchos para hacer esa charlatanería que tú dices. Y lo peor del caso es que a mí me ha tocado estar en campañas donde empujan una encuesta, ¿no? Porque salió a favor o porque por ahí les hacen el favorcito. Y al rato hasta ellos se la creen, pues, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, o sea, ese es el caso, pues, ¿no? Entonces, este, a mí me gusta mucho ver los planteamientos estratégicos de campañas que tú todo te das cuenta cuando desde que las salidas salieron con un planteamiento serio, pues, real, realista, ¿no? Y yo creo que te indica más el comportamiento de las campañas, de cómo van, que la encuesta misma. Sí, claro. El que va atacando al otro. Así es. El que va perdiendo, el que, o sea, esos son como que los comportamientos típicos, nadie va a atacar si va ganando. Sí. O sea, no se va a meter en esas a una posibilidad de desgaste si vas ganando. Sí, por ejemplo, fue muy notorio el cuando estaba Samuel García, como la preocupación de 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 Xochitl Gávez y su equipo, porque empezaron a atacarlo. O sea, en el librito te dice, ¿por qué te vas a ir a atacar al tercer lugar? Ahorita Xochitl Gávez ni se mete. Casi vendieron su alma al diablo para impedir que saliera. Así es. Entonces, este, bueno, dices, bueno, yo creo que hasta el presidente dijo, bueno, este nos va, nos va a echar a perder la, la, las pluris en el, en los legislativos, ¿no? Sí. Yo, yo creo que porque. Sí, porque. Sí, 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 el presidente hubiera querido evitar eso, lo, lo, lo de, lo, lo que sucedió en Nuevo León, este, como el Congreso aprueba a este, ¿cómo se llama? Adelán de la Garza, ¿no? Este, del PRIAN, pues, ay, entonces, ahí tienen una, una colota que les, entonces, este, eh, yo creo que sí fue hasta, pues, no, dijo, aquí vale más que mejor se devuelva porque me va, me va a, a quitar pluris, pues, ¿no? Por lo menos, o el del legislativo me lo va, me lo va a disminuir, pero bueno, ese es otro, otro análisis. Nosotros, fíjate que la plataforma que estamos utilizando, pasando esta elección, porque ya hicimos compromisos con muchos clientes que, que pues, que invirtieron su dinero y todo eso, ya pasando esta elección, vamos a hacerla, una parte pública. Ok. Para que todo mundo pueda acceder, accederla, verla, eh, y empezar, creo que. Y ya se van a inventar la predicción. Queremos colaborar eso. El 27. Así es, y claro. Va a estar interesante. Bajo la, bajo la, ¿cómo se dice? La premisa de que estamos diciendo, si no hacen nada para cambiar las cosas. O sea, de eso se trata, de avisarte con tiempo, mira, así está la situación real. Entonces, no venga un péndulo, pues, ¿no? Así es, así es, entonces, este, y puedes analizar, él le mandé al chiquitín, no si tenga chance ahorita de, donde se ve Hermosillo, por ejemplo, cosas como esta van a poder ver todas las ciudades del país, todas las ciudades del país, pero le estoy poniendo Hermosillo, no sé si se vea, un mapa de dónde vota la gente, ahí está. Ahí está. ¿Dónde vota la gente por Morena? ¿En qué colonias? ¿No? Entre más y guinda esté, más vota por Morena. Esto, esto lo, lo, dónde lo publicaste. Lo hace el sistema ese. Ah, no lo has publicado. Ah, ok. Pero lo viene otra, donde, dónde vota la gente por el, por, por la alianza, pues, por el PRD. No sé si ponen la azul ahora, ahí está, mira, y es con un grado de intensidad. Entonces, nosotros lo que pretendemos es analizando datos, darles mucho más valor a la gente para que analice, ¿no? En qué secciones, dónde están más fuertes, también indicarte el grado de participación en cada una de las secciones, porque hay secciones, por ejemplo, en Hermosillo, que gana Morena, pero la gente no sale a votar. O sea, gana tres a uno, pero con veintiocho por ciento de participación. Sí. Entonces, este, y hay secciones donde gana tres a uno el pan, pero que salió el sesenta y siete por ciento de la gente a votar. Entonces, la participación cuenta mucho en las elecciones. Claro, por supuesto. Entonces, esa parte también influye mucho los ciclos electorales, cuando hay campaña presidencial de la república, cuando no lo hay, etcétera, etcétera. Muy bien, Manolo López, para cerrar. Yo creo que las encuestas que llevan una metodología, porque obviamente uno enseña nomás lo que se puede ver, ¿no? Todas las tripas, no las enseñas. Como el bikini, pues, dice, ¿no? Sí. El bikini enseña ahí nomás lo, lo bueno, lo bueno, no te lo, te lo deja para después ir. Sí. Pero antes había como una, un respeto hacia las encuestas ahora. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tenías que seguir un método y eras auditado. Sí. Y en base a eso, y bueno, así fuimos formados nosotros, pero yo creo que ahorita hay que ver quiénes respetan los métodos y hay que ver también dónde se aplica la encuesta, que muchas veces no te lo van a decir, pues. Porque al final de cuentas, es la opinión de una persona en ese momento. Ya las motivaciones que los candidatos hagan, los sucesos que pasen como en España, como el problema de Atocha, cuando el tren cambió toda la elección. Esa es una. En el tema de, por ejemplo, de Trump también. Yo creo que aquí lo importante es que la gente siga informándose de las encuestas y que aprenda a distinguir cuáles pueden tener valor y cuáles no pueden tener valor. ¿Cuáles son encuestas en realidad propagandísticas que se disfrazan de encuestadoras? Yo, yo te he estado mandando información de la encuesta que hemos estado levantando y tú sabes dónde se están levantando. Sí, sí. Entonces, cuando, cuando tienes la apertura, oye, que audítame, pues. Si quieres ponme a alguien ahí que vaya, pero ya sabes dónde vas a hacer la encuesta. Yo te voy a decir una cosa, en Hermosillo no te abren la puerta, es difícil. Tienes que estar, sabes, y si tú sigues un método, si sabes que pues según la, este, el margen de una casa a otra, no me, si yo dije que cada tres casas iba a hacer la encuesta, yo no me puedo ir a la segunda casa, tengo que ir hasta la tercera casa de donde no me abrieron, porque entonces estás respetando tu propio método, que no es tuyo. Y luego el otro tema importante es que la gente está más informada cada vez, pero también estás más desinformada. Más información también te genera mucha, mucha vorágen, no, de formación y, y como que ataranta, pues, no, te aturde. La última pregunta, este, y ya para, para cerrar, para irnos, ¿por qué estas empresas, que insisto, que son propagandísticas, más que encuestadoras, se diferencian de encuestadoras, ¿por qué tiene tanto éxito en el sentido de que los contratan? Ahí está un Massive Caller, que lo están contratando y contra, y diciendo mentiras, publicando, pendejas, de, 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 unas cosas, unas vasofias, pues, de encuestas. ¿Qué gana el candidato? ¿Qué ganan los políticos? ¿Cuál es? O sea, ¿para qué? ¿Qué? Pues el ego, ¿no? Este, compras una mentira. El ego porque. Y no será también para, para los patrocinadores, acá, mira, mira cómo voy, pero. No, pues ya. Aunque no supieran. A Massive Caller. O sea, es un gasto de opción. Que va a poner una buena lana, está un poquito informado, ¿no? No, yo creo que, yo creo que, para empezar, la gran Mariel, a diferencia de lo que opina, hermano, y que yo respeto, de este, yo, y toda la teoría que nosotros tenemos es en función de pensar que la gente, más a estas alturas de la campaña, ya decidió su voto. O sea, de los que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando, saben por quién van a votar. Salvo rarísima excepción de un diputado local por ahí que no lo conocen, etcétera. Pero las, los posiciones importantes ya decidieron, ¿no? La gran mayoría, la grandísima mayoría. Entonces, y más en un, en una, en un esquema político, un mundo que nos han puesto polarizado, donde cada quien tiene, inclusive hemos convertido, no solamente nuestra posición política, sino asociarla hasta nuestro estilo de vida. Así es. Entonces, eh, eh, ¿por qué hacen esas encuestas? Para influir, supuestamente, en la percepción de victoria. Es decir, pensando que la gente va a votar o no por X o Y porque votan por el que va ganando. Sí. Yo honestamente creo. Por el sentido de pertenecer, dice el ganador. Yo no veo ninguna evidencia. Ni yo. Que haya que eso es exitoso, ¿no? No. Entonces, eh, suena lógico, la gente se va con el ganador, te dicen, así como dice Manuel, ¿en qué estudio dice eso? Sí, exacto. O sea, no es cierto, si fuera así, pues no tuviera ningún voto el segundo lugar, pues, ¿no? O sea, la gente no se va con el ganador, se va por el que representa sus intereses y punto, ¿no? Entonces, este, eso es lo que tienen que ver. Yo, ¿por qué hacen encuestas? Creo que si el equipo, al equipo de la campaña sí le afecta, ¿eh? Mucho, cuando ven una encuesta bien, se emociona, cuando, y eso también es importante en las campañas, mantener el equipo caliente, pero pagar, las cantidades que pueden llegar a cobrar esos canijos, para eso se me hace una exageración, algo, yo creo que hay cosas mucho más útiles en que invertir el dinero, ¿no? En una campaña. Manolo. Yo creo que las, hay que replantear el tema de las casas encuestadoras, porque sí, efectivamente no sirven para nada, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, tú pagas una una encuesta para salir arriba. Pues, ¿para qué no? Hay un libro que se llama Mentir con la estadística. Este, no me acuerdo el nombre, pero fue el primero que mi maestro de. Ya estás como Peña Nieto. De estadística. Este, Hobbes se apellida, es Hobbes. Ok. Mi maestro de estadística me hizo leer primero. ¿Cómo mentir con la estadística? Entonces te dice, tú puedes hacer algo muy bien, pregunta dónde estás a favor. Así es. ¿No? Como es el caso, si tienes un mapeo, ¿de dónde estás a favor? Pues ahí hace las preguntas. Ahí hace las preguntas. Entonces, si está bien hecha la encuesta, porque tiene toda la metodología. Pero le quitas variables que, pues, las sesgan. Exactamente, como en el tema de las, este, telefónicas. Pues, ¿quién te contesta un teléfono ahorita? O ¿quién te contesta un número extraño? Sí. ¿Cuántos tienen número fijo en casa? Este, o sea, hay muchas conductas de consumidor que no estás tomando en cuenta. Entonces, por eso es tu levantar mil encuestas en un día con un robot, o sea, ¿cuántos robots tienes que tener? Pues. Así es. ¿No? Porque uno no contesta los teléfonos que no, menos si vienen de México. O número raro, ¿no? Hay mucha extorsión y, y sí, mucha gente no contesta un teléfono que no conoce, ¿no? Espera, mejor que te manden un mensaje. Exactamente. Yo creo que por eso aquí la, las, las encuestas las levantan, sí por ego, coinciden todo lo que Roberto dice. Tanto así, ¿eh? Y luego hacen el ridículo, pues, en el, ya ves al borrego le dan dieciséis puntos arriba y resulta que perdió por esos dieciséis, o sea, la, lo, por lo que perdió fue por esos dieciséis puntos que Massive College decía que llevaba ventaja, ¿no? De Memo y, y Alfonso Elías, ya teníamos actas en la mano, pues, ya nos estaban llegando actas evidentemente al otro equipo también, y sale a declararse ganador, ¿no? Sí. Y este, y yo me acuerdo que decía, pues, pues, ¿qué está viendo este vado? O se le irán a ventar, decía, ya empiezas a pensar tú, ¿no? Pues, el borrego hizo lo mismo. Pero, pero le hicieron esa tontería, o sea, su equipo, no sé si él, o sea, no le dio la cabeza para decir, oye, perder no es hacer el ridículo. Claro que no. Pero, pero eso sí es hacer el ridículo, ¿no? Y expuso a su esposa y a sus hijos y salieron todos levantando la mano, oye, pues, de, no, no, ¿cómo te diré? Eh, no ganas nada, pues, no, no entiendo, es un fenómeno de, que atrapa a las gentes en esa dinámica, en las campañas, y y que es útil esas cosas. Bueno, pues, muchísimas gracias, gracias, este, excelente análisis, como siempre, pues, aquí vamos a estar molestando más para, porque es interesante, ¿no? Y que la gente conozca, pues, este, porque, porque también es injusto, este, porque de pronto se echa al mismo saco a todas, y dice, nada, ninguna sirve, ni todas, y la encuesta es de quien la paga, pues, hay, hay quienes sí, ¿no? Pero está el caso de Manolo López, ahora lo que estás, este, haciendo tu modelo innovador, vamos a ver el, el, a ver si no te andamos echando madrazo como Massive Coller en el, porque ya van a presagiar, dijo, ¿no? Para el veinti, para el veintisiete. Sí, ahorita, ahorita el modelo nosotros nos da más o menos entre diez. No, suena muy interesante. Y, y la verdad es que, pues, eso es el punto que le da menos valor a la investigación, lo que le da más valor, más valor es la disgregación de los datos. Bueno, pues, muchas gracias, gracias Manolo López, director de Grossman, encuestadora, y a Roberto Romero, en esta ocasión como analista de datos, y, y, ¿tiene algún nombre tu? Frida Data. Frida. Pueden entrar a verlo. ¿Y por qué Frida? ¿Por la pintora? Sí. ¿Sí? Frida Data. ¿Es tu ídolo, o del otro, de tu socio, o qué, o cuál es el fetichismo? Pues, es una mexicana que, que con algo innovador impactó el mundo, ¿no? Órale, buena analogía, está bien. Bueno, pues, muchas gracias, y gracias a todos ustedes por la sintonía, nos vemos, y nos escuchamos mañana, a la misma hora, una de la tarde, vamos a tener a Célida López, candidata, por el PT, al Senado, y a Rodolfo Montes de Oca, con el tema este, muy interesante, de Amparo, María Amparo Cazar. Bueno, nos vemos, y nos escuchamos mañana. Gracias. 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 Gracias.